Pues ahí está, Darvig, el centro de Darvig, el remate de Pelayo fuera Mientras seguimos, unos buscando el balón perdido Y el que ha entrado es Darvig, que intiende luchar ahora por el balón Héctor Ford, Darvig, con el cuerpo, con el balón rubio Se la quitaba Diego Perkan Le agarraron de la camiseta Rubio juega la pelota, Darvig ahí está, en el centro del campo Otro tantarantán que le da rubio, el pelotazo que le acaba de dar a Orteneche A mí me da que a Darvig lo tienen más que estudiado La pelota para Cortés, Cortés para Bernal Bernal se la manda a Darvig, el pase no es bueno El balón rechazado para Gerard Martín, que combina el eje central con Bernal Bernal encuentra a Darvig, llega como camión a Orteneche, le da la ventaja Para que continúe la jugada del Barça Athletic, la pelota de Diego Perkan Diego Perkan para Darvig, ahí está con Terno para correr Darvig Combinando con Pau Víctor No a Muclis, la pelota para Víctor Ford, atención encuentra entre líneas a Darvig Intentaba el récord de Niñez, que empieza ya a tener un poquito de pesadez de piernas Lo que antes era llegar al momento, atención al centro de Darvig El envío de atención para Pau Prim en la frontal del área Se va a jugar el disparo, no, finalmente juega para Noa Darvig, Noa Darvig al centro El centro de Darvig al primer palo, con mucha calidad El Barça Athletic, la pelota para Moha Muclis, que encuentra Noa Darvig, ahí está El juega la pelota al primer toque, atención, apunta a meterse en un lío Y de robar la bola, Óscar Athletic, jugando en cortito Unai El balón para Gerard Martín, también envío largo de Gerard Martín La pelota para Noa Darvig, atención, que va a hacer el alemán, que bueno el recorte El cambio de juego, sigue Darvig, sigue Darvig, ahí al suelo, falta A ver, sí, para ahí venga el Mona